¡Qué bonito es! El gozar de la vida, cuando al hombre le sobran quereres, porque el alma de todo se olvida, cuando tiene a su lado mujeres. Es bonito rectar al destino, animado tomando licor, con canciones, mariachis y vino, se disfruta mejor del amor. ¡Qué bonito es cantar y tomar, pero siempre que sea la buena! Y unas veces nos hacen llorar, otras veces nos cura la pena.